Después de que los océanos se tragaran la Atlántida y antes del comienzo de la historia, hubo una época en que los reinos míticos cubrían el mundo. Eran los tiempos de Conan. Hecho esclavo en su infancia, Conan creció para convertirse en un gran guerrero y escapó para encontrar misterios, magia y seres míticos. Siempre enfrentado al supremo hechicero. Amante, amigo y héroe. Su destino sería liberar a los oprimidos y convertirse en rey por sus propios méritos. Conan. Deja los peces, ¿por qué no pones un huevo? Os moriréis de hambre con esa técnica. Así no tendréis que cruzar las montañas. Conan apoya la rebelión de Rinden y cruzaremos las montañas. Me gustaría. Dáselo antes de que el pez te coma ¿Se dice, por favor? ¿Por Crom debo luchar sin comer? Danos lo que queremos Y te prometo que tu muerte será muy dulce Vale 300 piezas de oro para nosotros Si fracasamos, la venganza de Zorga será segura ¡Gracias! ¡Me has dejado sin desayunar! ¡Tú también! ¡Y tú igual! ¡Huyamos! ¿Quién es el que osa tocar al hijo de las Amazonas? Soy Conan, de Cimeria Yo soy Aura, correo de las Amazonas ¡Levántate! El futuro rey de Cimeria es amigo de las Amazonas ¿Cómo sabes mi futuro? Tu destino está en el viento Así ha sido ordenado ¿Y no ha sido ordenado mi desayuno? ¡Más! Con esos basta Si quieres más, péscalos tú Pero tú eres un experto Yo quiero un pez así Te falta cebo. Esta es Aura, la amazona. Tus amigos aún deben creer en las antiguas leyendas. Bajad vuestras armas. ¡Cuidado, Conan! Para hacer amistad con una amazona, un hombre debe desear morir. Son como arañas. Utilizan nuestro cuerpo, absorben nuestra fuerza y nos matan. Son historias que cuentan hombres débiles que no merecen nuestro favor. No asesinamos a los hombres. Somos sus protectoras. Solo las mujeres pueden vivir en nuestra tierra. Pero os admiramos, no temáis. Cuando nace un hijo varón de la unión con una amazona, debemos entregar esa criatura a su padre. ¿Es con él con quien llevas al niño? Sí, Conan. El niño pertenece a Prada, del reino de Hesmer. Como correo he jurado dar muerte a cualquiera que haga daño al niño. ¿Por qué iban persiguiéndote? Eran hombres de Zorga. ¿Zorga? ¿El rey de Hesmer? Sí. Pero él no es el rey legítimo. A Prada, su hermano, le corresponde serlo. Este niño es el siguiente en la sucesión. Su camino al trono será muy difícil. Zorga es discípulo del malvado Gisazú. Entonces, te ayudaremos a devolver al pequeño príncipe. Será un... Un placer. Y todo mío. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién dijo que las mujeres debilitan a los hombres? Eso no lo esperes de las Amazonas, amo De ti solo quiero información, no consejo Estaba profetizado que una Amazonas sería madre del próximo rey de Hesmer Sí Y yo participaré de ese esplendoroso poder Eso no puede pasar Tú te ahogarás en esa pecera que llamas hogar si no encuentras el modo de hacerlo Conan el Cimerio se interpondrá en tu camino, pero Zorga, tu discípulo, podría responderte Entonces llámalo y sumerge en el agua tu cráneo inútil Zorga, amigo, quiero recompensarte por tus leales servicios Un niño va hacia Hesmer para reclamar tu trono ¿Qué niño puede amenazar un trono respaldado por el gran Gisafú? Es el hijo de tu hermano Prada Necesitas evitar que se encuentren si deseas continuar siendo rey de Hesmer Sé de su existencia y he enviado a mis hombres ¿Cómo puedo agradecerte tu interés? ¿Qué puedo darte? No puedes darme nada, lo que quiero lo tomo Pero tendré que esperar a que triunfes tan cierto como que te espera la muerte si fracasas Triunfaré, poderoso amo El niño le acompaña a Conan Y los dos tienen que morir Esta vez envía a tus mejores soldados El Valle de la Libertad Mi misión está acabando La mía también Cimeria volverá a ser libre Eso complacería a las amazonas ¿Por qué os importa Cimeria? Nos importa la libertad ¡Aquí, aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Caballo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Soldados! ¡Caballos! ¿Qué ocurre? ¡Corred soldados! ¡Rápido! ¡Deprisa, deprisa! ¡Rápido! 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 ¡Busco a Prada! ¡He dicho que busco a Prada! ¡Entregadme a Prada y quizás salvéis la vida! ¡Entregadme a Prada o este valiente morirá! ¿Dónde está Prada? ¡Suelta al chico! Soy Prada ¡Suelta al chico! ¡Eshow! ¡Gracias! ¡No! ¿Otra vez el sueño, amo? No era ahora. ¿Quién? Era esa asesina. Si yo tuviera tan malos sueños, dejaría de dormir la siesta. Contéstame o embonzoñaré tu agua. Aún no ha nacido, pero será protectora de Conan. ¡Basta de acertijos! Bien. Conoce a esa enemiga. Contempla el rostro de tus temores, amo. ¿Dónde crees que estarán todos? Quizás se escondan de los soldados. No pueden estar lejos. Han dejado aquí sus cosas. ¡Venimos en paz! ¡Buscamos a Prada! ¡Somos amigos de Prada! ¡Este es el hijo de Prada! ¿No quiere reclamarlo? ¿Quiénes sois? Ella es Aura, la amazona. Y yo soy Conan. ¿Conan? ¡Conan! ¡Salid todos! ¡Es Conan el Cimerio! ¡Nos protegerá de los soldados! ¡Salid! No tenéis nada que temer. Venimos en paz. ¿Cuál es el camino al castillo? Al final del Valle, donde el sol se pone. Hay que llegar antes de que anochezca. Ya habéis hecho bastante. Iré sola. Primero, comeremos. Y luego, buscaremos a Prada. ¿Nosotros contra todos los soldados? Yo puedo ayudaros. No. Dinos cómo entrar. Tú debes quedarte aquí. Alguien tiene que cuidar del hijo de Prada. Nos encargaremos de Zorga. Y yo contigo, amazona. No te precipites. ¡Vete! Llama a Zorga. Como desees, amo. He hecho prisionero a Prada, amo. Pronto averiguaremos dónde está el niño. Él no sabe nada del niño. Los que lo saben van ahora hacia ti. Los mataré a todos, mi amo. No. Solo a Conan y a sus esclavos. Captura a la amazona con vida. ¿Pero y el niño? El niño será tuyo cuando la amazona sea mía. Ella me dará un heredero. Esto aflojará tu lengua, Prada. No sé nada de un niño. Y si lo supiera, no se lo diría a mi corrupto hermano. Esa no es forma de hablar de mí. Y menos cuando vengo a salvarte la vida para utilizarte como cebo. Sé lo mismo de los que intentan salvarme que de ese niño. ¿Oyes cómo me atormenta con sus negaciones? Vienen a salvarte y a traerte a tu hijo. ¿Dices que es mi hijo? Ha envenenado, Gisazul, lo que te quedaba de cerebro. ¡No tengo hijos! ¿Acaso niegas tu unión con la amazona? Parece que no lo sabía. Talia, ¿me ha dado un hijo? ¡Sí! ¡Enhorabuena! Creo que ahora soy tío. Las mujeres siempre te dieron todo lo que querías. Es ese tu problema. Qué pena me das, hermano. Solo te mueve una envidia infantil. Eras el preferido de nuestra madre. Fuiste un egoísta. Pero el gran Gisazul me prefiere a mí. Y va a proporcionarme lo que más ansío. Tu hijo y tu muerte. Gisazul solo quiere a la mujer. Un deseo que la verdad no entiendo. El chico dijo que esto termina en una escalera que lleva a las mazmorras. ¿Y cómo lo sabe? Los sirvientes saben esas cosas. Los niños no deberían. Y por el otro túnel. Deja buscar a prada. Empieza la diversión. Preparaos. Llegan los invitados. Nunca volverá nadie a amenazar mi trono. No es tu trono, Zorga. Es el de Prada. ¿Una mujer? Estoy aterrorizado. Eres muy débil. Esta es la sentencia de las Amazonas. ¡Matadla! ¿No sabes hacer nada mejor? ¡Matadla! Este no es el momento, Aura. El espíritu de la muerte visita a los que vacilan. Tengo un plan mejor. ¿Quieres intercambiarlos? Son hermanos, amigos. ¡Zeben! ¡Vamos! ¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Aura! ¡Aura! ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias a los dioses, al menos nos han llevado a Prada. Zorga nos habría cortado la cabeza a todos. ¡Silencio! ¿Dónde se habrá escondido ese cobarde de Zorga? ¿Tus soldados tienen peor opinión de ti que yo? Habéis cumplido. Este es el hijo de Prada, Italia. Se llama Mazar. Se llama... Mazar. Príncipe de Gessmer. Yo soy Zorga, el débil. Soy Zorga, el cobarde. ¡Ahora no, estúpido! El gran Gisazul te ha salvado a la vida. Si vuelves a fallar, no tendrás tanta suerte. ¡Dejadme! Lo único peor que caminar por el bosque es ir cuesta arriba, o cruzar ríos, o sitios pedregosos. ¿A ti no te gusta montar a caballo? Solo contigo. ¡Qué bien! Solo conmigo, estupendo. Podrás sentarte cuando lleguemos a la aldea. ¿Sentarme? ¿Es que nos sentamos alguna vez? No, corremos, cabalgamos, luchamos... Y con suerte a veces dormimos. ¿Crees que Conan va a querer dormir? Él y nuestra querida Amazona tienen algo más en común que luchar. ¿Sabes? Si cazaras más y te preocuparas menos de Conan, comeríamos mejor. ¡Comemos bien! Yo creo que estamos todos muy bien alimentados. Escucha, no me gustaría estar cerca de Conan si estuviera hambriento. ¿Lo has oído? No lo he oído, pero lo he entendido. Siempre te he entendido, lo que pasa es que a veces prefiero no hacerlo. El cielo es azul. No, no está lloviendo. Me gustaría volar como un pájaro. No, como un buitre. Comer como un buitre. ¿Lo has entendido? No muy bien. Mejor así. No juegues conmigo, dime lo que ha dicho. No, no te gustaría. Me gustaría. No sé, ¿qué opinas? En serio, ¿me gustará? Bien, de acuerdo. Ha dicho que eres como un buitre que se posa en un árbol y espera que algo se muera para comérselo. Por eso a veces prefiero no entender lo que dices. Aura. ¿Volverás a tu mundo? Sí, Conan. Mi misión está cumplida. El niño está a salvo. Eres una gran guerrera. Pero nadie puede compararse al gran Conan. Rey de los Cimerios. Digno rival de las Amazonas. Yo solo veo a una mujer. Y yo solo un hombre. Vosotros cuatro, por ahí. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ya tengo al niño ¿Podemos desayunar ya? Si te encargas de cazar. ¿Y Aura? Estaba con mi hijo. Vamos. Aura. Luché contra ellos, pero eran muchos. Conan, lo siento. Eres valiente, pequeño guerrero. ¡No! ¡No! ¡Papá! pots, 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 pots Atacaron para distraernos, quería a Mazhar No, él es parte de su plan, es el Cebo ¿De quién? De Hisazul. Quiere que Aura caiga en su trampa. ¿Por qué? No lo sé. Zeben, acompáñanos. Ibaiyu y yo. Otli, quedaos aquí a defender la aldea. Seguiremos a Mazar y a Aura. El niño está muerto. Eh, aquí está bien. So... Los caballos necesitan agua. Queda mucho camino. Estoy deseando librarme del crío. No hace más que chillar desde que lo cogimos. Felices sueños. Buscaremos un paso río abajo. ¡Es ella! ¡La hechicera! Por el poder de las amazonas guerreras. ¡Ayudadme! Vaya. Creo que no te escuchan. Lo hace. Esto vale una gran recompensa. Nos hemos ganado el Valle de Hesmer. Nada vale lo que dejar de escuchar el llanto de este mocoso. ¿No es el niño que quería a Zorga? Bobadas. A Zorga solo le interesa conservar su trono. A Gisazul solo le interesa esta... ...amazona. Y a mí... ¡Tener silencio! Bien. Ahora ya estamos todos satisfechos. Tráeme a esa amazona. ¿Por qué vas a entregársela tú a Gisazul? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes cosas mejores que hacer. ¿Cuál es el camino más corto al castillo? Hay que ir al nacimiento del río si queremos alcanzarlos. Lo habrán cruzado más arriba. ¿En marcha? Sí. Seguro que es mazal. Hay que sacar la cesta del agua. ¡Seguidme! 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 ¡Salta! Tu hijo está a salvo, solo un poco mojado. Os agradezco vuestra valentía. Y a ti, hijo, no te perderé de vista hasta que me hagas abuelo. Aura no pondría en peligro al niño. Las amazonas conocen nuestro destino. Sabía que estarías tú para salvarle. ¿Y el destino de ella? A Aura no le preocupa. Puede volver tranquilamente a su mundo. Y además, frente a Aura, la guerrera, los soldados son impotentes. Yo la veo como mujer. Como compañera. ¿Le hiciste el amor, Conan? Hicimos el amor juntos. Ahora estamos en peligro. Explícate. Aura tiene un hijo, Conan. Habla con claridad, Rada. ¿Qué hijo? El tuyo, Conan. Las amazonas no hacen el amor con nosotros. Hacen hijos con nosotros. Ahora que está embarazada, ha perdido el poder para transformarse. ¿Quieres decir que ya no puede convertirse en guerrera para defenderse? Debo ayudarla. Zeben, vuelve con ellos a la aldea. Aura es mi destino. Aura es mi destino. ¿Un poco de agua? Bien hecho, soldado. Señor. Creo que... mereces un ascenso. Digamos a... sargento. ¿Sólo eso? Veo que no agradeces mi generosidad. ¿Gisazul te entrega una fortuna y un mísero ascenso es todo lo que me das? No me gusta dar demasiado. Además, Gisazul solo me ofrece un hijo. Señor, el niño está muerto. ¿Qué? ¡Mentira! Si es cierto, morirás aquí mismo. Perdóname, señor. Yo arrojé al niño a los rápidos. ¡No! ¡Conan nunca dejaría morir al príncipe! ¡Conan no tiene nada que ver con esto! ¡Conan tiene mucho que ver! Y yo voy a tener mucho que ver contigo, Amazona. Porque voy a poseerte, mi hermosa guerrera. Nunca podrás tenerme. Ya llevo al hijo de Conan. ¿Su hijo? Iba a ser mío. Un hijo que reinaría en Cimeria para siempre. Y Conan ha vuelto a estropearlo todo. El sueño. El sueño. El sueño. El sueño. El sueño. El sueño era real. Después de todo. Prepara tus tropas, Zorga. Conan no debe ver a su hijo con vida. Como órdenes. Me alegra volver a verte. ¡Mátalo! ¡Dame el poder para proteger a nuestro amigo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Otra vez no! ¡Si! ¡Oh, no! ¡Dalia! Si, mi amado Prada. Soy yo. ¡Conan salvó a nuestro hijo! Por eso, las amazonas le estaremos siempre agradecidas. Entierra tu pena, Conan, para siempre. Piensa solo en la vida que te ha dado ahora. Tienes una hija, Conan. Siempre estará cerca para protegerte, como su madre hizo antes. ¿Volveré a ver a mi hija amazona algún día? Sí, Conan. Su nombre será Aurora, princesa de Cimeria. La conocerás al final de tu lucha. Queda mucho camino. Claro. Aunque nos creamos toda esa historia, y sea verdad que él salvó al niño, eso no le convierte en su tío. Cierto. Sí, te sientes unido a él. Puede tener razón. Vuelve a contárnoslo. Antes lo salvaba con el brazo derecho. El brazo importa mucho. Puedes llegar a leyenda. Una gesta eterna. Una historia que será contada junto a las hogueras y en los salones durante siglos y siglos. Siempre que pueda demostrarse. No puedo preguntárselo a Conan. ¿Ha salido a cazar? ¿Prefieres pasar hambre o ser tío? El título de tío conlleva mucha responsabilidad. ¿El título? Claro. Es el único título que podemos darle a Zeben porque no puede ser príncipe o ni siquiera señor de nada. ¿Qué por qué? La nobleza tiene pelo. Y son altos. Aunque no necesariamente. Pero tienen mucho pelo. Muchísimo. Melenas. Larguísimas. Y rizos. De acuerdo, está bien, eres tío. Por el poder que me ha sido dado, Zeben, de esa tribu nómada que no conoce nadie, arrodíllate y sé ordenado. Inclínate. Más. ¡Zeben! De acuerdo, está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!